Vamos de regreso señores, aquí en TN3 con una gloria de Cuba, Arnaldo el Duque Hernández. Ahora me vino a la mente tu padre que lo disfruté tanto, lo vi jugar tanto, y cuando la gente se enteró de que eras su hijo, de verdad que ese cariño de tu padre pasó a ti. Eso tú lo viviste Duque, ¿verdad? Sí, bueno primero buenas noches, viví ese cariño, el traspaso ese del Duque, padre hacia el Duque hijo, y gracias a Dios él hizo en mí una buena escuela para poder llegar a realizarme en el béisbol. Ustedes dirán, ¿qué hace el Duque al lado de Ana María y al lado de un piano realmente? Es que hoy vamos a conocer la parte, diría yo, musical, la intimidad de sus gustos musicales, en la música que más te gusta a ti. Orlando el Duque Hernández está viviendo días muy especiales porque se acerca el retiro, el retiro de una gran estrella, el único cubano con cuatro anillos de la serie mundial. Tres con los Yankees y uno con el White Sox, con Chicago White Sox, eso se dice fácil, lo he dicho aquí en menos de un segundo señores, pero es una verdadera proeza. Gracias. Duque, y hoy vamos a estar disfrutando de la música que te gusta a ti, ¿qué música te gusta? Bueno, me gusta la música cubana, el son cubano, me gusta también el bolero cubano. Es pero la intimidad, tu banda sonora sexual, por llamarla de una forma cubana. El silencio. ¡Oh, lo mío me apretó! De verdad que sí, pero yo creo que hay una canción que salió el otro día como la canción que más ha provocado el amor, que Ana María la tiene montada, que era de Roberto Carlos. Bueno, algo así, ¿tú no viste mi parte pelotera todavía? No. ¡Qué fan de industriales! Mi parte pelotera, Dios mío. Oíste tú hablar de mí, en cambio yo seguí pensando en ti, de toda esta nostalgia que quedó. Tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé, cuántas veces yo pensé volver. Y decirte que mi amor, Duque, por industriales, nada cambió. Y por los yanquis además. Sí, pero oye, hubieras traído una chaqueta azul entonces, ¿eh? Porque eres habanista ahí. Vale. Oye, hay algo que quería preguntar, Duque, ¿qué se siente realmente cuando ahora a punto de retirarte miras hacia atrás? ¿Algo te quedó realmente? ¿Algo quisieras cambiar? No, yo pienso que no quisiera cambiar nada. He logrado amistades, he logrado una gran familia, he logrado cosas más importantes que quizás el béisbol. El béisbol es un pasatiempo, es una parte de mi vida. Es una gran alegría para mí haber sido un béisbolista. Pero creo que eso me ha dado muchas cosas que nunca soñé tenerlas y son amistades como la tuya, Omar. Como la de Carlucho, como la de Carlos, como la de ese público que está ahí al frente, como estos músicos que están aquí, como ella que hoy... Tengo la oportunidad de escuchar, la oportunidad que no tienen todos de estar al frente a un artista y que te cante una canción. Y queremos eso. Ten cuidado, ten cuidado, Duque, porque así empieza y tiene catarro, hay que tener cuidado. Quiero hacerle algo al Duque, ya que él es fan de los zones cubanos. ¿Qué mejor que algo de Ignacio Piñegro que hacía así? A mí me gusta mucho Carola El son de altura Con sabrosura Báilalo a solas La misma prisa que despacitón Cuando lo baila Con el Duquecito Contenta dice Suavecito Viene gente Suavecito Suavecito Es como me gusta más Suavecito Suavecito Una linda sevillana Le dijo a su maridito Me vuelvo loca Me vuelvo loca Chiquito Por la música cubana Suavecito 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 Es como me gusta más Suavecito 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 El son es lo más sublime Para el alma divertir Se debiera de morir Se debiera de morir Quien por bueno No lo estima Otra vez Suavecito 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 Es como me gusta más Suavecito Suavecito Es como me gusta más Suavecito Suavecito Y en silencio Como dijo el Duque Dale Suavecito Y en silencio Suavecito Es como te gusta más Ana María Señores En la música Que te gusta a ti Duque Después de Del retiro De la jubilación Como se dice ¿Qué vas a hacer? Bueno Estoy enfocado En 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 una academia En la ciudad de Jaya Lía Que comenzamos En septiembre 10 Con el favor del señor Ahí vamos a tener Una escuela Vamos a tener Una liga Ahora mismo tenemos 60 muchachos Ya inscritos Y tenemos 20 equipos Que van a comenzar La liga Hace dos meses Nada más que comenzamos A inscribir Porque no teníamos Los terrenos Tenemos el apoyo De las ciudades A Jaya Lía Y vamos a Vamos a echar Hacia adelante Y pienso que Que ahí voy a estar Llenando el espacio Que deja El béisbol en mí Aunque realmente Te diré No No me siento mal Me siento muy contento Me siento Muy Muy happy Por Muy feliz Por todo lo que Por este cambio Por el cambio Y Lo que Pude lograr En el béisbol Creo que ya Lo vas a lograr Como maestro también Si Dios permite Voy a dar Todo mi corazón Y todo mi empeño Duque Quiero decirte algo Y Y voy a aprovechar Los micrófonos Y voy a aprovechar Este momento ahora No te puedes imaginar Jamás Lograrás Imaginar Ni vivir Todas las emociones Que tú le has dado A los cubanos Fundamentalmente Es algo tan grande En mi nombre En el nombre de Toda la gente Que trabaja conmigo aquí De Carlos De Carlucho Y de cada uno de nosotros En tus momentos De máxima gloria No te imaginas Cómo la vivimos contigo Y Y el orgullo Que sentimos De De ser cubanos Y de tener a un Duque Hernández Muchas gracias 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 Muchas gracias Por todo lo que has hecho Muchas gracias Carlos Y Carlucho También quieren venir Señores Están con nosotros aquí Por favor Señores Un gran momento Un gran momento Con el Duque Hernández Que maravilla Yo te quiero mucho Igual Gracias 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 Quiero que tú sepas Que agradezco De verdad Lo lindo Que te han hecho